Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Queenavi Tips. Y bueno, pues como ya lo pudieron ver en el título de este video, el día de hoy quiero mostrarles cómo es que yo me hago el doble delineado con delineador negro, que es el regular, más un delineado encima, que es de glitter. He subido varias fotos a mi Instagram, Facebook y a mis otras redes sociales que tengo y siempre que lo uso y salgo, ya sean mis redes sociales o cuando estoy afuera en una fiesta, en la calle, en la tienda y lo llevo puesto, siempre me preguntan ¿cómo lo haces? Yo no aprendí a hacerlo en ningún lado, yo simplemente vi una foto en Instagram un día con doble delineado, dije, hmm, me gusta eso, agarré mi make-up y me puse a hacerlo, lo recreé, me salió desde la primera vez que lo hice, así que varío con tonos de glitter, a veces uso dorado, plateado, rosado. Bueno, he usado infinidad, no tengo tantos colores, ahorita hice el verde, nada más para variar un poco y me encantó. Cierro los ojos y digo, ay, me encantó, me encantó, en verdad. Yo simplemente te puedo recomendar a ti y es un consejo que me dio una amiga cuando estaba yo en la escuela de maquillaje. Me dijo, Abby, no tengas miedo, aplícalo con ganas. No, no, o sea, si te equivocas, simplemente agarras desmaquillante, te lo quitas y lo vuelves a intentar. No pasa nada si no te sale la primera, ¿ok? Y es el mismo consejo que yo les digo a ustedes, no va a pasar absolutamente nada, inténtalo, arriesguense. Si tú realmente quieres hacer algo, aviéntate, arriesgate. Es mejor decir, bueno, lo intenté y no me salió, no sé si me vaya a salir, mejor no lo hago. No, eso no, ese pensamiento no lo queremos aquí. Y bueno, en realidad, este debió ser un intro súper cortito, pero eso es lo que pasa conmigo, que cuando yo prendo la cámara, me suelto a hablar, hablar, hablar y quiero decirles de todo. Así que voy a parar aquí. ¿Y qué les parece si comenzamos a ver cuál ha sido el paso a paso para recrear este bonito look de maquillaje? Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar un primer para las sombras. Y ahora lo voy a difuminar como siempre con mi dedo, aunque ahorita con las uñas, como que me cuesta un poquito. Una vez que me apliqué el primer, lo voy a fijar para que no se craquee con una sombrita nude. Voy a estar utilizando esta de la paleta Naked 3. Y básicamente esta sombra nada más la voy a utilizar para fijar el primer y eso es todo. Ahora voy a tomar un poquito de tape. Y lo vamos a pegar. Lo vamos a acomodar de modo que quede debajo de tus pestañas inferiores, apuntando hacia la orilla de tu ceja. Siempre me preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pego? Para que no quede ni parado ni acostado, cuál es el punto perfecto. Y yo siempre les digo, te lo acomodas debajo de las pestañas. Apuntando hacia la ceja. Ahora, vas a tomar un delineador negro, el que tú prefieras. Ya sea en gel o estos que son de lápiz. A mí este, tengo que hacer un video de mis favoritos. Este yo no he parado de usarlo. Es el de L'Oreal. Es que está muy chiquito. Una vez que tenemos el tape, lo único que vamos a empezar es que vamos a trazar una línea de tu ojo. Hacia afuera. Lo largo depende de ti. Hay unas chicas que les gusta traerlo súper largo. Otras cortito. Depende de ti. Ok, una vez que tracé una línea, voy a cerrarla. Así se ve ahí. Y como pueden ver, ahí queda una parte, todavía que falta rellenar, empezamos a rellenar esa parte. Y ya está. Y a cerrar. Y ya. Ok, una vez que tenemos el delineado, vamos a aplicar un pegamento para glitter. Muchas chicas me dicen, pero yo no lo encuentro. No sé cuál usar, cómo le hago. Este yo lo compré en el Suami. No tiene ninguna marca. Vean ahí, nada más tiene letras de los ingredientes, pero no tiene marca. Este es de E.E.L.F. Y este lo compré, me parece que en internet. Y es uno de mis favoritos. Aquí tiene un nombre. Voy a tratar de buscarlo en internet. Y si encuentro este producto en internet, les voy a dejar el link aquí abajito del video para que ustedes lo puedan encontrar. Simplemente pongo un chorrito del pegamento aquí, ahí se puede ver. Y con una brochita plana, esta es de V.H. Cosmetics, agarras un poquito de pegamento. Y lo vamos a pegar pegadito al delineado. Ahora sí, con la misma brochita, tomamos glitter. El glue se seca bien rápido, por eso lo tienen que hacer un poquito rápido esto. Porque si se seca el glue, ya no se pega. Y se aplica así como presionando. No barriendo porque se les va a regar todo el glitter abajo, así no. Presionando. Estoy llorando. El secreto de esto es que vas a volver a usar tu delineador para marcar tu línea negra. Porque si puedes ver, ahí ya se perdió un poco. Aquí la marqué. Pero aquí como que se perdió con el glitter. Entonces lo que vas a hacer es que vas a volver a marcar tu línea con cuidado. Ahora simplemente voy a retirar el tape. Ya se me está acabando la pila. Es que les digo que según yo, ya lo había grabado. Pero no se grabó. Y vean, aquí quedó. No sé si alcanza a ver. Simplemente pongo el tape. Vamos a pegar esa parte que quedó ahí. Y retiramos. Y voy a aplicar pestañas postizas. Voy a usar estas de Kiss. Tengan mucho cuidado de no picarse el ojo. No se crean. Yo también hasta la fecha aún se me va el avión y me pico. Es normal. Si no tienes cuidado. No importa que tan vieja estés en esto del maquillaje. Siempre pasan cosas. Ahora voy a aplicar Rimmel. Y voy a aplicar un delineador blanco en la parte de abajo. Y bueno, así de fácil es como se hace el doble delineado con glitter. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el resto de la cara. Se va a ver totalmente diferente. Pero en sí, lo que quería mostrarles paso a paso era esto. Música 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 Quiero posar así seria. Pero me gana la risa no por eso. Y bueno, así es como queda al final. Ya con la base, contorno, blush y todo. Espero haberte ayudado el día de hoy. Y que te haya gustado muchísimo este look de maquillaje. Yo me despido. Te mando un besote. Un abrazo bien fuerte. Y no olvides que te espero aquí mismo la próxima semana con nuevos videos. Bye. Música 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 Música